Andando en misi por ahí Era un paisaje sin fin Un camino que seguir De duendes y el metal Mejor es así De carne o de rubí Caricias de verdad De duendes y el metal Música Mi sueño es color jardín La vida florece dentro de mí Amor Música 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 Música